...la novena patronal y para eso, bueno, varias de las personas que se están sumando al Rosario de la Aurora están invitando también a todos los que quieran sumarse, un Rosario tempranito a las 7 de la mañana pidiendo por diversas intenciones, pero todos los días la novena tiene esta particularidad, el Rosario de la Aurora a las 7 de la mañana. Después por la tarde solamente tenemos, más allá de las visitas de hogares, bendiciones de casa, visita de algunos enfermos, tenemos el Rosario a las 7 y media de la tarde y la misa a las 20 horas o a las 8 de la noche. Y luego, particularmente, estamos haciendo una horita de adoración al Santísimo, un poco también para acercarnos cada vez más a Jesús. Y les cuento, el Día Patronal, que es el próximo 11 de febrero, es fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, también es la jornada de adoración por los enfermos. Vamos a hacer varias celebraciones, la primera va a ser a las 7 de la mañana, especialmente por los agentes pastorales, pero también para la gente que se quiera acercar tempranito, es viernes, algunos tienen capaz que ir a trabajar, se pueden acercar temprano, a las 7 de la mañana, va a ser acá en la gruta, acá afuera, después a las 9 y media va a ser la misa por los enfermos, ahí creo que acude mucha gente también acá de la zona, y pidiendo especialmente el alivio, el consuelo, la salud. A las 11 de la mañana hay una misa que tiene una invitación especial, va a estar también acompañada por la Pastoral de la Salud, también por el Padre Daniel Rodríguez, que es capellán del Hospital San Martín, y ahí se invita a todos los agentes sanitarios, sobre todo a todos los que están poniendo el lomo también en esta pandemia, que por ahí la están pasando mal, algunos se han enfermado, a veces la exigencia, la demanda, el trato, queremos rezar por ellos, pedirle a la Virgen por ellos, que son los que cuidan también a nuestros hermanos. Así que invitados los médicos, los enfermeros, el personal sanitario en general. Y a las 6 de la tarde, es la cuarta misa, rezamos por los difuntos. Acá en la capilla tenemos la particularidad de tener un cinerario, donde depositan las cenizas de los seres queridos difuntos. Entonces también rezamos todos los meses, especialmente por los que están sepultados acá, por su eterno descanso, también por el consuelo de su familia. Y bueno, el Día Patronal, más que nunca, queremos pedir también por todos ellos. Así que pedimos también por nuestros familiares difuntos, y por las familias también, que por ahí, bueno, necesitan el consuelo. Y a las 20 horas, si Dios quiere, con la presencia de Monseñor Juan Alberto, va a ser la misa central, acá en la capilla. Y al finalizar esa misa, un poco lo que vos decías, le pedimos a la comunidad acá de la zona, de 25 de junio y Bolívar Sarmiento, que prepare la puerta de sus hogares, con algunos globos o con algunas flores, porque va a pasar en caravana por distintas calles del barrio. Generalmente por la zona de la capilla, más que nada. Pero va a ser al finalizar la misa de las 20 horas. Gracias.